¡Hola a todos! Y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. En el día de hoy vamos a estar canjeando el planeador de tabla magnopropulsadora y vamos a usarla dentro de partida. No se acuerda cuántas partidas o una partida, depende de cómo salga. Primero vamos a mostrarla in-game y luego nos metemos en partida real. Así que vamos a in-game. Bueno, aquí ya estaríamos in-game para mostrar rápidamente cómo se ve la tabla magnopropulsada y se vería de esta forma. Una delta ahí típico de estilo Zorb, como la tabla. Así que ahora tocaría irnos unas cuantas partidas, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer enfrentándonos contra gente. Bueno, y aquí nos encontramos dentro de partida, cayendo aquí tranquilamente en pisos picados. Me parece que también está cayendo más gente, no va a ser el único. Esta es una escopeta y ese otro es otra escopeta. ¿Pero qué escopeta es esta? Es la palanca, ¿no? Esa es una escopeta de palanca. Y aquí tenemos la evocromo. Esta es la... la... como es la distancia. Y dice que cae en medio de la nada. ¿Por qué tengo yo no esto? Vamos... ¿Por qué no es esto? Vamos a darle encima. Le quité 27 dos... 24 dos veces. A mí... Que bien que era un bote y no metiendo una bala, pero... Ah... Se arma filtro a veces. También... Este... La realizadora me puede dar... Unos... Un PC Slurk. Voy a procurar escuro. Falta. Ahí en atrás. Se pise. En ese edificio hay alguien. Creo que hay aquí. Eh... Jejeje. Dame esto. Ah, me... Ahora que lo pienso, capaz... Ah, no. Pero llevarme ambos. Tras a mi también el Sub-Zill. La cosa es bien interesante para conseguir un loot bueno. No voy a mentir. Es una buena edición. Hay gente... ¿Dónde? En el campo de... De baloncesto. No, hay gente atrás. Ya. Ah, no te lo esperaba. Al igual que no se esperaba que mis copitas sea esta basura. Que tremendo chiste dice ese... Ráfagas legendarios. O sea... Te oíste hizo un montón de daño. No sé si te puede salir uno legendario en el suelo. Ninguna idea. Oh... Puede ser... ¿Cómo se llamaba? Y había más gente, ¿no? Pero se fue aquí al lado. En efecto. Ahí. Oye, ¿quién disparaba a este? ¿Qué está disparando a alguien? Pero ni idea a quién está disparando a este de acá. ¿Me está disparando por esa dirección como si hubiera algo? O estoy alucinando. Otra llavecita. Me está disparando con... Ah, no. Es un comando, ¿no? Preguntes como pensé que era un silenciado. Ah, pues mira. Ahí están peleándose, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? No te atrevas. No te atrevas. No, se me van a matar a estos críos. Se lo mató a Pico. Y las cajas aquí al lado. ¿Dónde están estas cajas? Ah, no es para aquí. Tenemos... Me interesa. Ya, tenemos un buen loot. Podríamos irnos... A cruce cremoso. En efecto, hay gente. Además, había un disparo súper cerca en esa dirección. Aquí hay pelea. Vamos a intentar ir rápido. Y aquí está la góvera de dos llaves. Ven aquí. Ah, no es el bote. No puede ser. No puede ser tan rata. Está en el globo. ¡Míralo! De roceo. ¿A dónde se va a ir? Solo por el chiste. ¡Hay otro! Va a escapar hacia el otro globo. O sea, nada más quiere decir. O sea, pues esto va a necesitar un ciclo de escapar. Va a tocar pilar con los que están aquí al lado. Porque estos ahí van a estar escapando... O sea, el otro va a estar escapando en globos. Voy a meterme aquí. Que venga este. Se cayó. Está abajo. Ay, no puede ser. Tremendos escopetazos horribles. Me marcaron ahí. Está yendo. Uy, muy abajo me fui yo. Ya, uno eliminado. Falta otro. Había otro, pero creo que se me ha caído ni cerca. ¿Qué hace el bot? Vamos de aquí. ¿Qué pasa? No puede ser. No. ¿Otra vez? Te veo. Eso de gratis. Ya se vea el otro lado de ese tío. Ah, vamos a ignorarlos. Es un tremendo payaso ese. Vámonos mejor. Que siga haciendo esas cosas. Total, total le va a cerrar la zona afuera. Y ese. Y pues, ese vamos a ir a por ese. No han matado al Heraldo. Es peligro. Y esta, esta cae 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 dentro. Hola. Bien, supongo. Ahí falló el tiro de la Prime. Así que tocará farmear daño. Nos compartimos en cromo. Podríamos ir a por ese. Mira, está ahí, ¿no? No sé, nadie me invitó, literalmente. Nadie me inventó. Pero yo caigo aquí. Ya está, terminamos de hacer el payaso en esta sala. Y vámonos. Finalmente, terminamos de hacer el payaso. No había necesidad de ir a por ese. Ninguna necesidad, David. Voy a meterme en el tornado. Y realmente, no sé si cronificarme de esta forma me cura la vida. O solo funciona con las granadas. Ah, pero tenemos esto, ¿no? Ah, pero ya viene la tormenta. Y voy a comer daño de tormenta, porque sí. Apatamos tanto daño de tormenta, es que me voy a comer. ¿Alguien ha muerto ahí, en ese río? ¿Cuándo? Una pregunta, ¿no? No puede ser. Hola. ¿Y este? ¿Este de dónde salió? Espera, mira. Voy a matar al pobre, pero voy a ver esto. ¿De dónde salió este? Igual lo voy a matar. Pero este estaba campeando AFK o algo, porque el invitante demoró un rato en reaccionar a mi presencia. Como cuando ya estaba a punto de morir, reaccionó. Se están peleando en ese templo, de ahí al lado. Mirense de ahí, se están peleando. Ah, y ahí están los últimos, ¿no? En efecto, ahí están los últimos de la partida. Vamos a ir. Ah, no. Los últimos, ¿no? ¿Hay uno atrás? Este sniper, mira, como sea el calabaza era, ¿no? El que estaba campeando. Va a ser tremendo, chiste. Gracias, juego. ¿Juego? Ahí está. No es Cold Trooper, es otro. No sé, no es el anterior. Ah, mata al otro. ¡Hay otro! Sí, sí, pelense, pelense. Pelense, pelense. El otro es un bot. O sea, el otro es el de... El de ahí es un bot. Está en ese edificio. O sea, ¿cómo he llegado aquí? Perfecto. Otra victoria. Ahora la cuenta. Interesante esta partida. Al final, ¿cuántas kills? Nueve. No tantas como en el anterior video, pero interesante. Jugando con la tabla... Ya sé, me olvidó cómo se llamaba. Y que esto es todo. Esto ha sido todo por este video. Así que, sin nada más que decir... Adiós. 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 Gracias por ver el video.